¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a las informaciones, esto es RTA Noticias. Buenos días, estoy de vuelta con ustedes para presentarles todas las informaciones en esta emisión de RTA Noticias por aquí, por la pantalla del Canal 12 de Valledupar, el Canal 9 de Bosconia y por www.macondorradio.com. El toque de queda ha sido definido por el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, tras ser autorizado por el Ministerio del Interior. El gobierno municipal decretó un toque de queda total para el municipio de Valledupar con el fin de contener la expansión de los casos positivos de coronavirus en la ciudad. El confinamiento se aplicará entre las 6 de la tarde del viernes 23 de abril y las 5 de la mañana del lunes 26 de abril. Durante este periodo, solo se permitirá la comercialización de productos y servicios a través de domicilios. Desde las 6 de la tarde y las 5 de la mañana entre el martes 20 y el viernes 23 de abril, Valledupar tendrá el toque de queda nocturno por disposición municipal. Las medidas buscan frenar el contagio, mantener a las personas en sus viviendas y evitar más muertes por COVID-19 en la ciudad de Valledupar. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. A partir de mañana se aplica en nuestra ciudad el pico y cédula para actividades comerciales, especialmente para comprar en establecimientos comerciales, en supermercados, en centros comerciales y asistir a bancos y otras actividades en la ciudad. Sin ningún soporte legal, establecimientos comerciales y bancos de la ciudad impidieron el ingreso de sus clientes, a pesar de que este martes no estaba vigente el decreto municipal de pico y cédula. Clientes de Supertiendas Olímpicas en Valledupar se quejaron ante RTA Noticias porque no les permitieron el ingreso, al no corresponderles el supuesto pico y cédula de este martes. El decreto que restringía el ingreso no estaba vigente este martes 20 de abril. La alcaldía municipal les pidió este martes el decreto con el cual se aplicará el pico y cédula entre el miércoles 21 de abril y el lunes 26 de abril. El miércoles 21 de abril las personas portadoras de las cédulas terminadas en 0, 1 y 2 pueden ingresar a bancos, centros comerciales, supermercados y EPS. El jueves 22 de abril corresponde a las cédulas terminadas en 3, 4 y 5, mientras que el viernes 23 de abril las cédulas terminadas en 6, 7 y 8. Los días sábado 24 y domingo 25 de abril no se aplicará el pico y cédula por el aislamiento total. El lunes 26 de abril el pico y cédula aplica para los documentos terminados en 9, 0 y 1. El pico y cédula no aplica para bares y restaurantes. Tiempo para saludar a Eduardo Iván Retamoso Polo a esta hora en nuestra pantalla, la de RTA Noticias. Eduardo, buenas noches. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Los saludo muy especialmente a usted y a todos nuestros televidentes. Es un placer estar informándolos a través de RTA Noticias. Comenzamos hablando de un hecho lamentable. Un niño de apenas un año y tres meses de nacido fue arrollado por un vehículo en carreteras del departamento del Cesar. Las autoridades de tránsito y transportes están investigando las causas que originaron esta muerte. Un menor de tan solo un año y tres meses de nacido perdió la vida al ser embestido por un camión en la variante de la Mata Ayacucho, jurisdicción de La Gloria en el departamento del Cesar. El hecho ocurrió el lunes 19 de abril cuando el menor cruzó sin observar, según informó la Policía de Tránsito y Transportes del Cesar. Por el sitio circulaba el vehículo de placas WOM 284, el cual lo impactó. El cadáver del menor, quien fue identificado como Jeffreiner David Ascanio Cuadros, quedó tendido en la vía y pese a que los transeútes corrieron a auxiliarlo, perdió los signos vitales. Me conecto con Andrea Rodríguez en la pantalla de RTA Noticias. Ya está con nosotros. Hola Andrea, muy buenas noches. Waldo, muy buenas noches. Un cordial saludo para usted y para todos los televidentes. La ocupación en camas UCI ya supera el 90%, es por ello que se deben tomar medidas restrictivas de la movilidad en la ciudad. En Valledupar solo quedan 24 camas UCI disponibles para la atención de COVID-19. La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en esta capital alcanzó este lunes el 92%, mientras que los contagios siguen en aumento, así lo confirmó la Secretaría de Salud Municipal a través de sus redes sociales. De las 286 camas UCI habilitadas en la ciudad, aproximadamente 263 están copadas, por lo que las autoridades insisten en las recomendaciones a la ciudadanía para evitar las aglomeraciones, usar el tapabocas y lavarse las manos frecuentemente. Las 24 camas UCI disponibles están distribuidas así, 12 en el Centro de Especialidades Médicas del Cesar, 7 en la Clínica de Alta Complejidad, 4 en el Hospital Rosario Pumarejo de López y una en la Clínica Santo Tomás. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud del Cesar, en las últimas 24 horas se registraron 330 nuevos contagios para un total de 47.784 en todo el departamento desde el inicio de la pandemia, de los cuales 45.018 están recuperados y 1.331 fallecidos. Miles y miles de memes se han visto a través de las redes sociales a raíz del costo de 1.800 pesos de la docena de huevos para el ministro Carrasquilla. Esto es Cosas de la Política. Hasta con el balde, con el perdón de la expresión, le han dado al alcalde Mello Castro González por todos los medios posibles ante la demora para expedir los decretos municipales que aplican el toque de queda en la ciudad. ¿Por qué no se publica la norma a tiempo y no tres horas antes? Se preguntó el director de Fenalco Cesar, Octavio Pico Malaver. Mello Castro se escuda que el ministro del Interior se demora en la autorización para expedir el decreto. El 26 de abril a las 10 de la mañana se realizará la audiencia inicial en el proceso que el Tribunal Administrativo del Cesar sigue contra el concejal Julio 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 Peralta tras la demanda de nulidad electoral presentada por el excandidato Omar Alfredo Dita Dita. La audiencia se realizará de manera virtual y la demanda busca anular la elección de Julio Peralta por presunta inhabilidad para aspirar al Consejo de Valledupar. El Tribunal Administrativo del Cesar programó para el 26 de abril a las 9 de la mañana la audiencia virtual en el proceso de nulidad electoral que cursa en ese tribunal contra el concejal de Bosconia, John Freddy Díaz Mejía. La demanda de nulidad electoral fue presentada por Iván Leonardo Jiménez Gámez. Ahora el demandante comienza a cruzar los dedos para que se le haga el milagrito muy pronto. En tendencia se convirtió la respuesta del ministro de Hacienda en una entrevista al decir que él creía que una docena de huevos vale mil ochocientos pesos. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar. Memes, chistes, comparaciones, críticas en redes sociales y hasta videos de TikTok ha levantado la respuesta que dio el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla a la periodista Vicky Dávila este lunes en una entrevista. Según el doctor, una docena de huevos vale mil ochocientos Si hacemos las cuentas a ciento cincuenta sale cada huevo La directora de la revista Semana le preguntó a Carrasquilla el autor de la reforma tributaria que se cocina en el Congreso colombiano si sabía el costo de un huevo y este aceptó de antemano que quedaría como un zapato porque en su pensamiento guarda que una docena de huevos cuesta mil ochocientos pesos colombianos O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de rojo yo le confieso, yo no sé No lo tengo en mis cuentas Me corta, quedo como un zapato, digamos pero digamos en el tema de los huevos pues depende de si es, depende de la calidad pero digamos que mil ochocientos pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza Ante esta realidad la población colombiana se pronunció como mejor lo sabe hacer a través de redes sociales e incluso generó altercados en los tuiteros del poder público Ni un huevito de coderniz alcanza con ese presupuesto pero cuánto le cuesta al país un huevón de estos, un huevón de estos Aunque muchos lo tomaron como burla otros internautas se quejan porque no admiten que la persona encargada de realizar ajustes en la economía del estado desconozca los precios reales de los productos básicos en la canasta familiar Margarita Eguis para RTA Noticias Se ha realizado una protesta en hora de la tarde de hoy allí en la Casa Indígena a raíz del respaldo que están brindando los indígenas al actual Cabildo Aruaco Hago una pausa para comerciales, de vuelta otras informaciones Porque siempre has venido a nosotros, ahora nosotros vamos a ti Óptica Valledupar, Dr. Ricardo López, Optómetra Abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza Local 45 Tu oportunidad de ver a través de la experiencia Examen computarizado Cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos Consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas Agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza O si lo prefieres, continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena Ahora con los beneficios Supergiros puedes participar por espectaculares premios Registra tus compras de apuestas, giros y recargas con tu número de cédula Mayor información en nuestros puntos de venta Aplica en condiciones y restricciones Tiempo de esperanza Tiempo para salir adelante Tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar Y brinda total respaldo a los empresarios, comerciantes y emprendedores Ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias Pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto Contrate, anuncia y venda RTA Noticias Las Cayenas Queremos en nombre de nuestra junta directiva del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Bayupal para el Valle del Río Cesar Expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios Porque fueron comprensivos, solidarios, decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021 Queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano Por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad Servicios para deleitar a nuestros usuarios Ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos Clínica Erasmo Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región Asistencia con la más alta tecnología Unidad de cuidados intensivos polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia y traumatología Cirugía plástica reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también ¿Qué tanto saben los vallenatos el precio de una canasta de huevos? Pues bien, Margarita X nos preparó el siguiente informe en Historias Urbanas Historias Urbanas Periodismo que escucha a la gente Hola televidentes de RTA Noticias Los saludo desde el mercado de Valledupar Hoy en Historias Urbanas le preguntaremos a los valduparenses ¿Cuánto cuesta una docena de huevos? Para RTA Noticias ¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos? 10.500 No, no, esta la caja vale 10.500 ¿Y una docena no sabe cuánto cuesta? La mitad 5.000 y pico ¿Quién atiende aquí? ¿Usted? 4.200 4.200 cuesta la canasta de huevos La docena La canasta 10.500 Para RTA Noticias ¿Cuánto cuesta una docena de huevos? 6.000 Carrasquilla 1.800 pesos ¿Cómo ha pasado? Bien, chévere ¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos en Valledupar? No ¿No sabe? ¿Y una canasta? Como 10.000 ¿Como 10.000 pesos? Aquí en el mercado están robando ¿Están robando? Sí, están robando ¿Por qué? Aquí en el mercado de Valledupar están robando Porque aquí el huevo, la canasta, vale 10.000 pesos Y el señor Carrasquilla la compra 4.500 Ajá, por eso vale la canasta, según él, vale 4.500 Y aquí vale 10.000, o sea que aquí están robando ¿Cómo ha pasado? Cuéntenos, ¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos? Mira, es más caro que el que yo estoy venezolano ¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos? No No sabe ¿Y una canasta? 10.000 Esto fue lo que respondieron algunos de los vallenatos Con respecto al valor de la docena de huevos Con la cámara de Juan Balcán Negras Informando para RTA Noticias, Margarita Eguis Las autoridades en Valledupar capturaron a la persona Que presuntamente fue quien le disparó en medio de un atraco A una mujer que en estos momentos se recupera En la clínica Erasmo de Valledupar Carlos Alfredo Escobar Milian De 25 años de edad Fue capturado en las últimas horas En medio de un operativo conjunto entre la policía La fiscalía Y el apoyo de la administración municipal Por ser el presunto responsable de herir A la joven Nailin Morón Durán En medio de un atraco Que se registró el pasado martes 13 de abril En el barrio Arizona de Valledupar Este es el trabajo articulado De la mano de la fiscalía Del CTI De la policía nacional Y de la alcaldía de Valledupar Estos son los resultados Del caso de Nailin Morón Donde ya tenemos el agresor Debidamente capturado Y esto demuestra que el que la hace La paga La captura de Escobar se dio el lunes 19 de abril En la invasión Los Guasimales Noroccidente de la capital del Cesar Y es así como en un tiempo récord Logramos la identificación Y la captura de este delincuente Que por poco cega la vida de esta joven En hechos muy lamentables Hace dos días aquí en la ciudad de Valledupar La noticia la entregaron El alcalde de la ciudad Meio Castro González El comandante de la policía en el Cesar Coronel Douglas Restrepo Y el director de la fiscalía seccional Cesar Andrés Palencia Fajardo Y esto es solamente el comienzo Tenemos ya una estrategia planteada Para darle duro a los delincuentes A todos estos sujetos Que quieren desestabilizar aquí La convivencia y la seguridad ciudad El operativo se llevó a cabo En la invasión Los Guasimales De Valledupar Y fue realizado por unidades De la SEJIM De la policía Y el CTI De la Fiscalía General de la Nación El Consejo de Valledupar Realizó un debate Frente al robo de los ciclistas En las zonas rurales de Valledupar Ante la ola de hurtos Que azota a los deportistas De Valledupar El Consejo Municipal Realizó debate de control político Con el fin de garantizar su seguridad Buscar soluciones inmediatas Y más acompañamiento Por parte de la fuerza pública En el encuentro virtual Participó el secretario de gobierno Local Luis Galvis El director del Instituto Municipal De Deportes Jailer Pérez Y el presidente De la Liga del Ciclismo Del Cesar Cristian Gómez Pese a la importancia De buscar soluciones A esta problemática En el encuentro virtual No asistió Ni presentó excusas El comandante Del Departamento De Policía Cesar Coronel Doulas Alejandro Restrepo Los concejales Proponentes del debate José Eduardo Géneco Y Eudes Orozco Hicieron un llamado A la Administración Municipal Para la implementación De un plan piloto De seguridad En los corredores Donde los deportistas Realizan sus actividades Por su parte El secretario de gobierno Luis Galvis Afirmó Que ya está en marcha Una estrategia importante Contra el hurto En el municipio Ante la necesidad De contrarrestar Este delito Aseguró La inmediatez En generar Los corredores seguros Para las actividades Deportivas Al aire libre Esta estrategia Consistiría En un acompañamiento Permanente Por parte De la fuerza pública Y funcionarios De Indupal Los lunes Miércoles Y fines de semana En los horarios De 5 de la mañana A 7 de la noche Y de 4 de la tarde A 8 de la noche A esto se le haría Un seguimiento De control Para ver si da Resultado Además de la participación De la Secretaría De Tránsito Municipal Y la Secretaría De Recreación Y Deporte Departamental Las autoridades Han reportado Que una persona Se autoeliminó Esta es la información La policía Del municipio De La Paz Confirmó El hallazgo Del cuerpo De un adulto mayor Colgado De un árbol En el sector Del cerro Vía A la Guajira Esta persona Al parecer Se quitó la vida Bajo la modalidad De ahorcamiento La víctima De este suicidio Fue identificada Como Isidro De Ávila García De 68 años De edad El hombre Era conocido Como Isidro Tabaco Dedicado a la agricultura En La Paz El cadáver Fue infeccionado Por las autoridades Y posteriormente Trasladado A la morgue De medicina legal En Valledupar Una pausa Que retea noticias Ya regresamos Con más información En Dupar Es vida Es progreso En Dupar Garantizamos El agua En tu hogar Y hacemos Más fácil El pago De tu factura En esta pandemia Por eso tenemos La opción De pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes Seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades Bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar RTA Noticias En consulta En consulta En consulta de optometría Para tus niños Y preadolescentes Entre 5 y 17 años De edad Y el 15% De descuento En lentes Y monturas Reserva tu cita Al call center 589 4044 Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y Vitrio Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Confasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Confasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Señal para todos Dos media en Bocconia A través del Canal 9 Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle du Pari Supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Ricardo Rojas Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Llegó nuestro supergiro ganador recargado Con supergiros Ahora te puedes ganar Hasta 5 millones de pesos Sí 5 millones de pesos Solo enviando o recibiendo Tus giros por supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros Si usted quiere pertenecer A las afilas del ejército nacional Presta atención a la siguiente información Bueno esta es una invitación Para todos los jóvenes Hombres y mujeres Mayores de 16 años Y menores de 21 años de edad Al momento del ingreso De nacionalidad colombiana Que sean bachilleres O estén estudiando el grado 11 Que tengan su certificado de IFES Y que no tengan antecedentes Para que se unan al ejército nacional Por medio de la escuela militar de cadetes General José María Córdoba Es la formadora De los futuros oficiales Del ejército nacional Con sólidas competencias En ciencias militares Y otras disciplinas En 4 años Vamos a hacer 2 carreras Y vamos a obtener Un título militar Primera carrera Profesional en ciencias militares Segunda carrera Puedes escoger una de 5 Derecho Ingeniería civil Administración logística Relaciones internacionales O educación física militar Y tendrías dos títulos así Y el tercero sería El grado militar Que saldrías como subteniente Y ascenderías gradualmente Hasta el grado de general Si estás más interesado Puedes escribir al whatsapp 350-404-6245 Repito 350-404-6245 O en la página De la escuela militar www.smic.edu.co Puedes ingresar también Al buscador A google Colocar Escuela militar de cadetes Y ahí te sale Toda la información Toda una vida En el boxeo Como deportista Y después Como entrenador Ese es el profesor Manuel Prescott Jiménez En RTA Noticias Voy para 24 años Ser entrenador Como todos Saben De que mi padre Fue entrenador Aquí en el Cesar Y yo Después de ser Voceador Seguí como Asistente De él Y al fallecer Mi padre Continué yo Pues Este legado Y gracias a Dios Han salido las cosas bien Le he dado Resultados Al departamento Digamos que Toda la vida Toda la vida Porque yo nací Entre guantes Cuando Yo nací Mi papá Mi padre Era entrenador Era boceador Después que se retiró Del boceo Siguió como Entrenador Y los juguetes De nosotros Mis hermanos Y el mío Era jugar Con los guantes Que tenía mi papá Bueno Mi representación Fue por Atlántico Yo soy De Barranquilla Tengo El tiempo De ser Entrenador De estar acá En Valleupar Fui campeón Subcampeón Departamental Por el Atlántico Dos veces Y acá Por el Cesar No tuve La oportunidad De ir a un torneo Nacional Estaba programado Para ir Al torneo Nacional Que se hizo En Santa Marta Pero no alcancé A ir Porque me Lesioné Una mano Y no pude viajar Donde Víctor Ochoa Fue campeón Nacional Y mi primera salida Conseguí medalla De oro Medalla de plata Y dos de bronce En Magangue Bolívar Después En Galapa Atlántico Hice a Bredis Campeón Nacional La primera vez En el 98 En el año 98 Y el boceador Más técnico De ahí en adelante En todos los torneos Íbamos alcanzando Resultados Positivos Para el departamento Y eso me valió Para el 2000 2001 2001 Fui elegido El entrenador del año Aquí en el departamento ¿Qué es lo que se ha hecho? Ya con esto He sacado Bosseadores Que han ido al mundial Hernán Alarcón Jefferson Sinisterra Que estuvieron Estuvieron en el mundial Y Bueno No les fue Muy bien a ellos Yo clasifiqué Esa selección Para ir al mundial Y A última hora Se puede decir así Que me hicieron la rosca Mandaron fue Al entrenador Como entrenador De esa selección Al hermano Del seleccionador Nacional Del cubano Y me dejaron a mí Por fuera de ese mundial Pero tengo la satisfacción De que clasificué El equipo Y que fueron Dos voceadoras Aquí del Cesar A participar Ahora vuelvo a clasificar Nuevamente Un voceador Para el mundial Un voceador Que se ha preparado A conciencia Y Con la ilusión De ir a conseguir Resultado Pero ahora Voy yo como Entrenador De esta selección Vamos tres Alexander Brand De Bogotá Pedro Salgado De Córdoba Pero yo voy Como el entrenador Principal De la selección Soy el entrenador Encargado De este grupo Terminamos esta emisión De RT Noticias Recuerden que estamos En todas nuestras Plataformas digitales Permanentemente Actualizando Las informaciones De RT Noticias Visiten nuestra página www.rtanoticias.com Buenas noches Subtitulado